Es como una serie de, pues digamos, pedacitos de información y de ideas útiles, ¿ok? Es decir, realmente lo de, lo de, el método que proponemos para, para reconstrucción filogenética, viene mañana, pero hay varios pedacitos que tengo que darles, ¿ok? Tengo que, no más repasar lo de reconstrucción de estados de caracteres ancestrales. Quiero mostrarles qué se ha hecho con Nietzsche sobre filogenia en los últimos 20 años. Quiero ver qué piensan de esos estudios. Y luego quiero empezarles a dar ejemplos de que vamos a seguir viendo mañana, ¿ok? Entonces, tal vez esto no ocupa, bueno, definitivamente no ocupa el resto de la tarde para dejarles tiempo para terminar sus tareas. Y ven que me estoy portando bien con las imágenes. Este maestro sí es bueno. Me estoy como curando el alma. Pero mañana les prometo unas cosas tan vulgares y tan bases. Bueno, primero nomás quiero ponerlos a pensar en cualquier carácter sobre filogenia, ¿ok? ¿Qué es una filogenia? Es, es una, es un marco histórico que nos dice la historia de un, de un linaje. ¿Sí? Entonces, esto es la idea de que este taxón y este sean, pues, comparten una historia más reciente que cualquier de esos dos comparte con cualquier otro, otro linaje. ¿Sí? ¿Todos han tenido alguna introducción a filogenia? ¿Alguien no? Ok. Es como genealogía, ¿ok? No voy a entrar en cómo se estima la filogenia, pero basta decir que tiene que estimarse de conjuntos de información independientes. Entonces, otro tema, otra clase de hace mucho tiempo. Pero, en lo general, en estos días se estiman filogenias con base en caracteres de, pues, secuencias de ADN. Entonces, imaginen que tenemos estimaciones de verdades. Y en las cosas más recientes, lo que tenemos es poblaciones de estimaciones. ¿Sí? Bueno, pero eso, esto simplemente está diciendo que aquí está el ancestro y han resultado siete especies de ese, de ese ancestro. Ahora, si viéramos una distribución de algún carácter independiente, tal vez esto es presencia de perro. ¿Sí? Entonces, estos serían mamíferos y estos serían otros tetrápodos. ¿Verdad? ¿Qué me dirían de la evolución de ese carácter? Si es perro. ¿Qué, qué? Si es presencia de perro, se la con. Bueno, sí. Presente, 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 ausente, 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 ausente. Pero dime de la historia. ¿Podría ser que Perro evolucionó aquí y luego fue perdido en la evolución? Y luego evolucionó aquí y fue perdido. Y evolucionó aquí, aquí y aquí. ¿Cuántos eventos les acabo de describir? Como siete u ocho, ¿verdad? ¿Alguien tiene una mejor historia para la evolución del grupo? ¿No? ¿Dónde? Antes de la evolución. ¿Sí? Ok, entonces esa es la idea. Se llama parsimón. ¿Por qué tu historia está mejor que la mía? Bueno, menos parsimón. Ah, entonces que tu historia está más corta y la mía está más larga. Tú tuviste que invocar un evento de evolución y yo ocho. Y bueno, tal vez pasó ocho veces, tal vez la mía es correcta, pero la evidencia que tenemos realmente apoya un evento de evolución aquí. ¿Sí? Bueno. Eso es. Sí, sí. ¿Y un evento de evolución? ¿Por qué tan modificados uno o uno? ¿Tendré ese uno, dos, tres, uno? No. ¿Unos de pelo? No. Eso. Uno indica presencia de pelo. ¿Sí? Entonces, yo tengo pelo. Tú tienes pelo. Todo el mundo tiene pelo. ¿Sí? Bueno. Pero te vamos a dar un uno. No te apures. ¿Por qué crees que pausé y busqué a otra persona para decirlo? Esto es presencia, ausencia. ¿Ok? Y no es que un roedor tiene más pelo o pelo diferente de un marsupial. Simplemente estamos diciendo presente, ausente. Y esto está bonito porque tenemos dos estados de carácter. Entonces, obviamente, se podría explicar ese carácter con un evento. Entonces, si ponemos nuestra hipótesis aquí, explicamos el patrón con un evento. Pero, ¿qué tal si cambio la distribución de las presencias? ¿Pueden explicar esa distribución de caracteres con un cambio? Tal vez lo menos sería con tres. Derivarlo aquí, derivarlo aquí, derivarlo aquí. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que tiene una señal filogenética menos fuerte. Y van a ver corrientes en la literatura, quiero hablar de análisis filogenéticos, pero van a ver un corriente en la literatura que es distinguir un patrón de aleatorio. Entonces, aquí, en el primer ejemplo, esto es lo más coherente. La única otra hipótesis de tres unos y cuatro ceros serían los tres unos aquí y los cuatro ceros ahí. Pero, básicamente, esto es un patrón bastante no aleatorio y diríamos que tiene mucha señal filogenética. ¿Sí? Y en este caso, tendríamos que hacer los análisis de que ese número de cambios, tres cambios, tiene alguna inercia filogenética. No crean. ¿Ok? Entonces, una cosa que se hace seguidamente es estar en esto de probar para ver si hay algo de señal filogenético. Olvídate de pelo. ¿Por qué no analizamos largo de pelo? ¿Sí? Hace tres semanas mi pelo estaba bastante más largo. No me gusta ir con el, 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 ¿cuál es la palabra? Quiero, gracias. No me gusta, nunca me ha gustado, pero finalmente me fue en C. Y boom, cambió ese, ese carácter. Y si analizáramos largo de pelo, entonces tendríamos algo así. ¿Sí? Entonces, simplemente hay caracteres que cambian tan rápido comparado a la tasa de especiación que no tienen señal filogenético. ¿Sí? Bueno, de nuevo, no quiero dar todo un resumen de esto de análisis filogenético. Podemos referir a algunos, algunos textos que les ayudan. Pero, mira, esto es uno, una, una, un artículo de resumir un campo. Y, pues, da todo un resumen de, de, mira, este ejemplo es un poquito más complicado. ¿Ok? Entonces, esto es con un, un acercamiento usando parsimonia. Y luego, pues, en años más recientes, se ha traído toda una serie de, de métodos de máximo verosimilitud y de acercamientos bayesianos. ¿Sí? Y la diferencia, principalmente, es que parsimonia tiende a, a reconstruir una historia. Y estos métodos más cuantitativos tienden a darte probabilidades de estados. Y una, no hay, no hay buen ejemplo aquí. Pero si la probabilidad es mitad, en este caso negro, mitad blanco, en donde se concluye, pues, no sé. ¿Sí? Pero aquí podemos concluir que ese ancestro casi seguro es blanco. Y ese ancestro probablemente negro. Y ese ancestro, realmente no sabemos muy bien. Probablemente negro. ¿Sí? Bueno, este tipo de análisis es muy conveniente porque es binario, casi binario. Negro o blanco. Uno o cero. Entonces, esos realmente son de optimizar cambios en caracteres concretos. Aquí cambió. ¿Sí? Aquí no cambió. Se hace bastante más complicado cuando se trata no de caracteres binarios, sino de caracteres continuos. No es sí o no, sino cero a cien. ¿Sí? Otro, esto está, pues, ya viejo. Pero han habido varios acercamientos de cómo podemos, pues, reconstruir caracteres de ancestros para caracteres continuos, o sea, no de una filogenia. Y digamos simplemente que no es fácil. Los primeros acercamientos dependían de un ajuste de minimizar error o minimizar desviación. Entonces, eso de square change. Entonces, imaginen un árbol así, ceros aquí, un cero ahí, y luego números por ahí de uno, ahí. Lo que pueden ver es que, pues, está reconstruyendo valores bajos para los ancestros, pero vean que no es, no está en cero. Entonces, lo que hacen estos métodos, más o menos, es que van promediando y promulgando los promedios hacia abajo y hacia arriba en el árbol. Entonces, vean, aquí 1.2, 1.3, se promedian, va a ser algo entre 1.2 y 1.3, pero aquí está 1 y aquí está cero. Entonces, desde cero jala para abajo y eso un poquito más arriba. Entonces, estos métodos tenían la falla de que pasa lo que pasa, todo el cambio que reconstruían era gradual. Y vean que realmente son cosas con que, pues, no concuerdan. Ahora, el ancestro está arriba de cero, más alto, porque está promediando con este linaje. Y aquí no es cero, es arriba de cero. Entonces, lo que estás viendo es aumento bajando a cero. ¿Sí? Entonces, nadie, ni los autores de estos artículos, nadie estaba contento con esos métodos. Bueno, antes de llegar a eso. Ya hay otros acercamientos, otra vez usando máximo verosimilitud y ideas bayesianas, son mejores. No necesariamente son perfectos todavía. Pero realmente esto es lo que uno quisiera hacer con análisis biogenético de Nieto. ¿Ok? Idealmente estaríamos hablando de, no sé, tolerancia de calor o necesidad de agua. Y estaríamos viendo en un sentido cuantitativo la evolución de los ancestros. Pero Nieto es diferente. Cristian acaba de mostrarles por qué. Cuando hablamos de Nieto, estamos hablando de distribuciones. ¿Sí? No es que todos los individuos que representan este linaje, no es que todos tienen el valor 1.2 o 1.3. Es que hay una distribución. Eso realmente es cierto para toda población. Variación es universal. Pero en el sentido de Nieto es muchísimo peor. Ustedes acaban de ver como para una especie tenemos muy buena información. Y para otra especie tenemos un punto. En un M de cuatro puntos. ¿Sí? Entonces, fácilmente en el mundo de Nieto podemos encontrarnos así. Podría ser que estos valores de 1, 1.2 y 1.3 vengan de exactamente el mismo Nieto fundamental. Pero yo puedo observar no más esta parte y eso genera el punto 98 y no más esta parte del medio que genera 1.2 y no más esta parte que genera 1.3. Fácil, fácilmente eso pasa. Más bien, universalmente eso pasa. Muy pocas especies son verdaderamente Uchinsonianas. Hasta Troglodites Aedon, que les debía de haber señalado. Pero hasta Aedon pegó límites. Es decir, los puntos de Aedon estaban hasta el extremo de los puntos de América. ¿Verdad? Bueno. Entonces, esto es el problema. Bueno, voy a mostrarles un diagrama. ¿Ok? Estos son los ambientes asociados con M, aquí en el gris claro. Estos son los ambientes en todo el universo, en el gris oscuro. Y esto es lo que se representa o se ocupa por la especie. Esta es una especie Uchinsoniana con respecto a una dimensión del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se distribuye hasta su límite, aquí en 7, y hasta su límite, aquí en 16. Y no se va más para allá, ni más para acá. Entonces, en ese caso, podemos pensar que sí entendimos bien los límites de su nicho, de su distribución en espacio ambiental. En este caso, pues sí, este límite está bien caracterizado, pero como en el caso de Aedon, pega hasta el límite de los disponibles. Entonces, lo disponible, lo M, termina aquí. Y todos estos valores, yo no sé si sí o si no, están en el nicho. ¿Sí? ¿Todos entienden? Ya les está dando sueño. Bueno, entonces, eso es, tal vez, si tuviéramos una fuente externa de datos, o experimentos fisiológicos, tal vez podríamos saber, pero no tenemos esa información. Entonces, en este caso, la distribución que estamos caracterizando con un número, va algo así o así, no sabemos, pero no necesariamente termina en 18. Entonces, si usamos un valor, no sé, un promedio, es el promedio de la parte de la distribución que podemos observar. No tiene ningún sentido. Si usamos los valores de los límites, aquí sirve, aquí sirve, y este límite, no sabemos. ¿Sí ven el problema? Bueno. Entonces, ¿alguna duda respecto a, eso fue una introducción a reconstrucción de estos ancestrales de más de breve? Son dos cosas ahí, ¿no? Una, el límite del valor que le correspondería a la especie, y otra, la distribución. O sea, una cosa es entender que es una distribución y cuál sería, es el último, pero tienes el problema de los límites. Entonces, son realmente dos los problemas. Y me encantaría saber algo de los óptimos fisiológicos. Me encantaría, pero para casi ninguna especie sabemos esa información. Entonces, por lo menos dime los límites. Eso es lo que Narayne tenía para su sueno. ¿Sí? Ninguna duda. Seguros. Otra foto de las nietas. ¿Y si se hace con pequeños animales, que sí se pueda, que se pueda experimentar con ellos, y saber su límite, o pequeñas cositas? Sería muy bien. Entonces, lo complicado es hacerlo para todas las especies de híbrido aparte del patrio. Sería muy bien. Pero es mucho trabajo. Bueno. 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 ¿Y si se hace con pequeños animales, que no se puede experimentar con ellos. Bueno. 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 Lo que quiero hacer es mostrarles qué ha pasado del 99 para acá. Lo voy a hacer en dos pedazos. Historia antigua, historia media. ¿Sí? Y el mundo moderno. Bueno, eso no existe todavía. Creo que esto fue el primero para empezar a asamblar todo esto. Yo hice mi tesis de doctorado con el género de afilocoma. Gracias a eso que conocí a México. 88, 89, pasé seis meses sin parar en el campo en varios lados en México. Recorrimos 42 mil kilómetros en seis meses. No dormimos tres noches en el mismo lugar. Estuvo rico. Bueno, entonces, eso es como mi musa. ¿Ok? Vuelvo a ese grupo cada vez que quiero aprender algo. Quiero probar algo nuevo. ¿Sí? Entonces, con un ex estudiante, dos ex estudiantes, teníamos por primera vez datos de secuencias de mis hurracas. Teníamos datos respecto a su nicho porque no vemos los nichos sobre la filogenia. Ahí está la filogenia. Pueden ver, esto es afilocoma unicolor que antes estaba aquí, literalmente aquí. Ya no hay poblaciones en este sector, o casi no. Esto es el complejo de afilocoma ultramarina, que cuando empecé era una especie que ya reconocemos entre tres y cuatro. Y luego, esto es el complejo de cero lessons, que cuando empecé mi doctorado reconociamos una. Y ya es una, dos, tres, cuatro, cinco y uno más. ¿Ok? Entonces, eso fue la primera filogenia, pues, con base en secuencias. Yo había trabajado con horrores de caracteres de proteínas, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, sacamos modelaje de nicho para cada miembro del grupo. Los vimos en espacio ambiental, exacto lo que ustedes acaban de hacer. Hasta pusimos lo disponible. No estábamos viendo lo disponible para cada especie. No estábamos definiendo M's. No les voy a mostrar esto, pero un muy buen colega y yo, años después, volvimos a este mismo asunto. Impusimos M's para cada especie y todas las conclusiones cambiaron. Bueno, y luego caracterizamos esas distribuciones con respecto a diferentes variables, intervalo de temperatura, número de días controladas, precipitación. Y modelamos la tasa de cambio sobre cada rama. ¿Ok? Entonces, donde ven negro grueso, eso es mucho cambio. Y donde ven delgado, es poco cambio. Y simplemente concluimos que las tasas de evolución de nicho eran muy disparejas. Y que sí hubo evolución de nicho en este grupo. Esa es la conclusión que cambió cuando controlamos por M. Bueno, casi en el mismo tiempo, un año después, ese mismo artículo de Graham, que se veía. Y para analizar. Y para analizar, determinamos el valor máximo y mínimo para cada parámetro, para cada linaje. Y estimaron valores ancestrales usando métodos de máxima verosimilitud y también por minimizar desviación. Y produjeron, pues, mapas no solo para los taxa existentes, pero también para los ancestros. Tenían la fuerte complicación de que no tenían datos ambientales excepto en el presente. Entonces era de reconstruir el nicho de una especie ancestral, pero ver dónde se manifiesta ese nicho en la actualidad. Entonces no tenía mucho sentido. Otra vez mi grupo, Marina Ancianes, es ahora profesora en INPA en Manaus. Y esto con los hípridos, caracterizamos por medio del modelaje de nicho, caracterizamos la distribución de cada especie. En este caso, en este caso, en vez de mostrar cantidad de evolución en grosor de la rama, lo mostramos en largo de la rama. Y lo que pueden ver es muchas, muchas taxas que no están cambiando mucho. Y luego unos pocos que cambian mucho. Los valores con los promedios de los ambientes dentro de la distribución de la especie, después de un modelaje. ¿Ok? Entonces esos son tres estudios de la época primitiva. ¿Les gustan? ¿Sí? A mí no. ¿Por qué no les gusta? Bueno, ¿a quién no les gusta? Está bien. No me van a lastimar los sentimientos. ¿Te gustan o no? ¿Por qué no? Porque si usan el promedio de la distribución, el contenido de la rama y el de la conciencia concreta, ¿no? ¿Por qué no les gusta? ¿Las herramientas que usan no son caracterizados por medio, no es como unidad de la rama? Ok. Entonces, una razón es porque por ver no más el promedio, estamos tirando a la basura toda la información del máximo y mínimo y amplitud del dicho y todo eso. Está bien, pero hay una razón más fuerte porque les deben de chocar estos trabajos. Ok, ok. Pero ya. No me estaban escuchando en la mañana. Ya me voy. Les dije que en la tarde les iba a tratar de recordar a alguien de muchos de estos estudios. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era la identidad. ¿La N? ¿Es decir que está basando identidad? Ok, sí. Quizás son, efectivamente está basando en identidad, pero hay una razón más clara que les señalé si es que me estaban escuchando. ¿Es decir que está basando en identidad? ¿Es decir que está basando en identidad? Ninguno de esos tres estudios controló por M. ¿Sí? Entonces piensen en el M de Sisoni que les mostró Cristiano. Su M es así. Su nicho puede estar así. Sí, pero una pregunta, si bajo la resolución filogenética, a un nivel, por ejemplo, en la grupo de las especies, como género, ¿puedo resolver un poco eso, no? O sea, pierdo información, pero ahora no... Yo no veo que eso me ayuda. Un género todavía tiene un área que ha sido accesible. Es los marsupiales limitados a los continentes del sur o halagos limitados a la África. No, eso no me contenta. Tenemos que encontrar manera de abarcar la disponibilidad de condiciones y lo que sabemos y lo que no sabemos. Acuerden del fin del último segmento. Yo hablaba de que pasando el límite de los ambientes de M, tienes que admitir que no sabes. No sabes si sí o si no, está dentro del nicho. Ninguno de estos estudios controla por las condiciones disponibles en él. Ahora, vamos a pasar... Salud. Vamos a pasar a la época media. ¿Ok? Estos son estudios bastante creativos. Conocí a Chris Yesen aquí. Él dio primero un taller de modelaje filoclimático y luego pues dimos pláticas en el simposio estudiantil. Una parte es que me cayó súper bien porque pregunté de, pues, podemos experimentar con disponer pláticas de ideas por YouTube. Dice, sí, es hasta, traigo mi propia cámara y grabo el curso de una semana que dio. Lo grabó, lo grabó, me entrega gigaditas de video, toda la literatura, todos los ejercicios. Es decir, fina persona. Bueno, eso es 2006. ¿Sí? Es el día que nació un solo dios, el año, digo. ¿Sí? Y, pues, salen con esta idea de modelaje filoclimático. Tienen un grupo de, quién sabe qué, una planta carnívora, grosera. Para todas las especies caracterizan sus medios ambientes, igual por promedios. Ahora, las cosas interesantes que prueben es que ya afinan su árbol filoclimático para reflejar tiempo. Y concentran sus inferencias en los tiempos en que tienen datos paleoclimáticos. ¿Ya? Está quedando interesante. Hacen el mismo estilo de optimización por caracteres continuos. Y luego, luego exploran la paleogeografía del grupo. Ahora, no controlan por M. Entonces, la idea es que una especie así, que está restringida al suroeste de Australia, tiene acceso a Tasmán. Que a lo mejor no es cierto. ¿Ok? Pero esto realmente nos aporta algo bastante interesante de la filogenia afinada al tiempo y la reconstrucción biogeográfica y la reconstrucción biogeográfica. Mis respetos. Otro importante. Estos son los dos de la época media que recomiendo que tomen el tiempo de leer. Este grupo, que es de Yale, ven estos en buena tera, y ven la distribución de cada tarzón, estiman sus filogenias. Y luego, lo que, bueno, otra vez están modelando caracteres continuos, otra vez no controlan por M, está bien. Lo que hacen, que está bien bonito, es esto. Esto es el árbol, es decir, esto es este árbol, pero ahora lo que están haciendo es ubicar las especies según su valor de nicho. En donde es un poco difícil de ver, pero ven los linajes rojos. Y aquí van los linajes que corresponden, ¿sí? Entonces, lo que pueden ver es la secuencia de diversificación de izquierda a derecha, diversificación en el sentido de especiación, pero diversificación en nicho, en la dirección vertical. Mis respetos. Bastante interesante, muy vivo. Pueden ver que en este caso, tal vez hubo menos diversificación que en este. O este linaje, pueden ver este par. Aquí están, aquí están, aquí están. Ven que ellos no diferencian. Ellos han sido conservados. Casi siempre tienen valores muy parecidos. Pero ven estos linajes rojos que se separan más recientemente, pero se diversifican en nicho. Los nichos no están bien caracterizados. Son nichos existentes. Yo no voy a creer sus mediciones de nicho. Pero la visualización es a todo dar. Y de lo que les voy a mostrar mañana, nosotros hemos pasado mucho tiempo intentando pensar cómo anexar cómo anexamos a esto, no sólo la ocupación de condiciones, pero también la disponibilidad en M para cada especie. Y no lo hemos logrado hacer tan elegante como esto, porque es una cosa más a una cosa que ya es complicada. Entonces, la época media termina y no hemos resuelto lo de incluir. Lo dividí en secciones para poner más fotos de las niñas. Ahora, lo que quiero hacer es nomás como ir empezando a pintar los estudios en que estamos haciendo. Ahora, ¿cuándo terminaste tu doctorado, Andrés? En el 2014. Cuando Andrés estaba terminando, el grupo de Kansas estaba trabajando este ejemplo. Van a resultar tres artículos de lo que estábamos haciendo. Uno está sometido, uno lo debo de estar escribiendo ahorita, y el tercero está por escribir. Entonces, pueden ver, esta cosa nos ha complicado la vida mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, las calandrias escogimos por una razón muy buena. Que tienen una superdiversidad de especies. Hay especies como Eterus gálvula, que pueden ver que, pues, alcanza algún límite aquí en Canadá. Alcanza algún límite más dudoso aquí en el oeste. No baja todo al trópico. Eso es por lo menos lo que llamaríamos van clásico, casi, casi llegando a ochentoniano. Y luego tenemos especies como Eterus gálvula, y luego tenemos especies como Eterus gálvula, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que son de islas. Estilo troglodytesis o altitopertersonia, ¿verdad? Y hasta en el continente ve esto, creo que es Iterus gálvula, solo en esta región. Entonces, escogimos el género Iterus porque tiene tanta diversidad de geografías de especies, es decir, de M's, y también porque existe una filogenia a nivel de especies. Gracias a dos investigadores. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Dicho fundamental, puede evolucionar o no. Pero esto va a cambiar con cualquier diferencia en área accesible. Entonces, eso te dice todo. Eso de Eta, de M, va a estar cambiando brutalmente en este grupo. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de Zanin. Ahí está su distribución. Nomás quiero irles como poniendo a pensar. Esa es la misma cosa de lo de troglodytes, pero con un poco más de detalle. Ahí está la distribución conocida. Tenemos la suerte de que, pues siendo un endemismo así local, todo el mundo entre los miradores de aves, todo el mundo va a ver esa especie. Ponen su palomita en su lista, lo reportan a Ebert, y pues bien bonito, tenemos muchos datos, aún para una especie bastante poco conocida. Pueden ver que hay crústeres de puntos. Normalmente es un hotel de campo para miradores de aves, una ciudad con un parque o un camino. Entonces, hay que esparcerlos, porque si no, límites norteños, los sureños, o partes en medio, tal vez están submuestreados y otras partes sobremuestreados. Y eso puede ser ya nuestro modelo. Bueno, también pusimos un filtro de distancias. Los inspeccionamos con respecto a elevación. Hay algunos que están un poco durosos. ¿Sí? Pero realmente podemos decir, esto es cosa de la zona costera del oeste de Perú y Ecuador. Entonces, decidimos en un M, que le dimos, no sé si eran 100 kilómetros o 200, para el norte y para el sur. Y luego le dimos que es parte de aguas de los Andes occidentales. ¿Sí? Ahí está M. Entonces, dentro de M, esas son las condiciones para lluvia y temperatura. ¿Sí? Ahora, piénsenlo bien. ¿Qué nos indica esto? Vean temperaturas. Las temperaturas más calientes que ven, que son como estos rojos intensos, la especie está ocupando. Entonces, luego, luego vemos que pega a un extremo. Pero las temperaturas frías están dentro de nuestro M y no ocupadas. Entonces, vamos a definir un límite de temperatura, pero no el otro. Y con precipitación pueden ver, azul, perdón, es baja precipitación. Y pueden ver que estas zonas con mayor precipitación, yendo hacia el Chocó, pues la especie no habita. Pero las zonas de menos precipitación están ocupadas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un límite. Y este es el modelaje que hicimos en varias dimensiones de temperatura. Entonces, es el mismo modelo dentro de M. No quiero entrar mucho en lo de transferencia de modelos, porque de eso hablamos la semana que entra. Pero es interesante. Lo dejé todo para pensar con ustedes en BAM. No pongan atención de las diferencias. Vean que si aquí está la distribución, aquí en el Cachinga y en el Chaco, y en el Oeste de México, y en el Oeste de México, hay condiciones similares. Mún matorral desértico. ¿Sí? Más eso. Otra vez en el BAM. Rara vez una especie habita todo su A. M, para esta especie, lo está limitando a esa región. Pero si lleváramos cien de ellas al Cachinga, estaría bien. Estaría contenta ahí. No más probar. ¿Sí? Entonces, pues esto es nomás para ponernos a pensar. Es lo mismo que hemos estado diciendo. En este caso, superficie de respuesta y información de donde la especie no le gustan esas condiciones. Pero en este caso, como otro lo dice, Sisoni, no más vemos eso. Ustedes tuvieron un pixel con un registro de Sisoni. Y realmente no sabemos si su nicho en realidad se ve así, o así, o así. O podría estar sesgado de un lado o del otro. Entonces, especies como esta, como Trogloditesis Sisoni, como esas especies de islas, de las calandrias. Esas especies son del sueño de Wallace. ¿Sí? Y luego es como interesante ver más del mundo por los ojos de Icturus Greysani. Este color morado son las condiciones correctas, según nuestro modelo. Y pueden ver dónde eso se manifiesta en otras partes de Sudamérica. Y aquí en lo verde, tenemos evidencia dentro de M, que es de más de frío. ¿Sí? Y aquí, a lo mejor es de más de caliente. Pero acuérdense que nuestra especie pegó al límite de temperatura alta. Entonces, realmente, ¿podría estar de más de caliente o no sabemos? ¿Sí? Podemos ver más allá. Aquí las temperaturas no están mal. Aquí de más de frío, con evidencia sólida dentro de M. Y aquí de más de frío, pero nada de evidencia dentro de M. Esas temperaturas anuales son aún más frías que lo que se ve aquí dentro de M en lo alto de los Andes. ¿Sí? Lo mismo en Patagonia. Podemos excluir todo esto con base en evidencia dentro de M. Esto es detalle que no importa. Pero quiero que vean lo que comprueba con M y lo que no. Y algo muy difícil para, bueno, puede pasar al siguiente, ¿se acuerdan de esto? Algo muy difícil para la comunidad ha sido tener que decir, no sé. Quieren una respuesta para todo. Van a ver mañana filogenias para las salamandras del mundo, 350 especies, y tienen un nicho bien definido para cada una. Yo diría, para salamandras van a ser 60-70% que son absolutamente walacianas y no vamos a saber de su nicho. ¿Sí? Casi, 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 digamos. Entonces, una tentación... Una tentación es decir, pues, esto, el límite bajo, es un carácter continuo. Es mi tolerancia de frío. ¿Sí? Ustedes se están poniendo sus chamarras y yo estoy pensando en quitarme la camisa. ¿Ok? Y también se podría poner tolerancia de calor. ¿Sí? Pero se tendría que admitir, en este caso, que yo no sé cuál es el límite. ¿Sí? Entonces, podemos destilar esto en algo continuo. Y en teoría podríamos decir, no tengo datos para esta especie, para el límite superior. Eso es la idea que exploramos en lo que Andrés estaba todavía en su doctorado. No más nos ocupó como seis meses. Entonces, pues, una exploración así. Y los intervalos, si tomas el límite superior, observar, no importa el límite. Y esto es si admites que no sabes. ¿Ok? Y está interesante, muchas veces este número está dentro del intervalo, si admites lo que no sabes. Hay algunos casos, no sé si voy a detectar uno ahorita. Pero hay algunos casos en que el sin admitir sus límites cae fuera. ¿Ok? El problema es este. Topas con ese límite. Aquí está lo ocupado. Aquí está un límite de Andrés. Y aquí está el otro límite de Andrés. Si esto fuera una curva de respuesta, debería como así. Bueno. Pensamos pues no más. Tiramos valores a pasar aquí. Y con eso reconstruimos muchos posibles, muchos posibles límites superiores. Pero no teníamos ningún modelo de la forma de este declive. Entonces tuvimos que remuestrear de una distribución uniforme. Y eso lo que hizo era de crear muchísima variación. Y realmente de más. Entonces realmente terminamos no logrando concluir nada. Ah, esos son los que, si hubiera seguido una diapositiva más. Aquí, por no admitir lo que no sé, reconstruyó un valor más extremo que lo que reconstruyó si sí admito lo que no sé. Y eso es con base en estos valores extremos uniformes que amplía la varianza. Entonces, sospechamos que por no admitir lo que no sabes, amplías la cantidad de evolución por ETA-DM, ¿verdad? Pero realmente no eran útiles estos. No voy a entrar en los detalles, pero realmente los valores, no admitiendo ignorancia, cayeron dentro de las distribuciones con una excepción. Cayeron dentro de las distribuciones cuando sí admitías. Entonces, realmente no nos gustó esto porque no quedó claro el señal. Lo que les voy a mostrar mañana es nuestra revancha. ¿Ok? Lo que les voy a mostrar mañana, el mismo grupo de autores, todo el mundo recibió su doctorado y se fue. Y tres de ellas se juntaron, estaban molestas con esto, se juntaron, diseñaron simulaciones cuando sabían cuánta evolución estaba pasando, tenían una verdad. Simularon todo un mundo virtual y salen con un resultado bastante interesante. Entonces, como que esto nos paró. Y era todo por eso. Todo por eso. Entonces, era bastante frustrante. Y finalmente, hace seis meses se sometió la primera simulación. Ya tengo todo listo para la segunda parte. Y de volver a las calandrias va a ser la parte final. ¿Ok? Bueno, entonces no les di mucha historia o nada. Pero lo que les di era como de prepararlos para mañana. Gracias.